Hola, les doy la bienvenida a esta nueva clase de yoga para el Centro Cultural Virtual Capitana del Valle. La clase de hoy va a estar especialmente dedicada a trabajar la memoria y es un pedido de Marcela que trabaja con un grupo de adultos mayores en Florencio Varela. Quiero aclarar que por supuesto esta clase es especial para ella, pero la podemos practicar todos de cualquier edad. Y también les comento que si quieren en los comentarios pueden dejarnos ideas o técnicas que quieran practicar para los futuros encuentros. Los encuentros son quincenales por este canal y semanalmente nos vemos en clases sincrónicas por Meet. Pueden encontrar en la descripción de este video el enlace al grupo de WhatsApp y ahí pueden obtener más información de cómo unirse. Los dejo con la práctica. Elegí una posición cómoda para estar sentada. Puede ser en una silla con las piernas separadas al ancho de las caderas y las plantas de los pies bien apoyadas o puede ser sentada en el suelo con los isquiones en el piso, la espalda erguida y las piernas flexionadas. Ahora uní las yemas de los dedos armando jaquín y mudrá y cerrá los ojos. Pensá la memoria como un río en el que te invito a sumergirte. Sumergite y observá sin juzgar, sin identificarte. Sostené la atención plena en el momento presente, en el cuerpo, en la respiración, induciéndote a un estado de profunda relajación. Sentí el contacto de las yemas de los dedos que ejercen una suave y agradable presión. Exhalá completamente el aire de los pulmones y al inhalar crece con el tronco. Ahora exhalá relajando conscientemente las mandíbulas, la frente, los hombros, los brazos, las manos. Repetí algunas veces más estas inhalaciones profundas y exhalaciones que van relajando y descontrayendo el cuerpo. Cuando exhales, solta cualquier tensión del cuerpo físico. Ahora, al inhalar, con los ojos cerrados, lleva la mirada al entrecejo y la punta de la lengua al paladar. Cuando exhales, deja caer la lengua suavemente. Repetí este estímulo interno algunas veces más, como un masaje. Al inhalar, los ojos van hacia el entrecejo, la lengua hacia el paladar y al exhalar, suelto la lengua. Repito dos veces más. Exhalando, las distracciones se van y al inhalar, me dejo llenar por una sensación de bienestar y de amor infinito. Ahora, pensá. Pensá palabras que rimen con amor. Tantas como se te vengan a la cabeza. No descartes ninguna. Permití que fluyan todas las que se te ocurran ahora. Dejálas ir, sin juzgar. Estas palabras que riman con amor aparecen y se van como pájaros que surcan el aire. Si no aparece ninguna, respirá y permanece observando con plena conciencia del momento presente. Seguí sintiendo el contacto de los dedos y la energía que recorre todo el cuerpo, desde las manos y las caderas hasta el cráneo, como una gran esfera de luz que te envuelve. Declará, la concentración es mi fuerza. Si aparecen molestias, distracciones, deja que se disuelvan en la exhalación. ¿Qué palabra rima con amor? Ahora pensá una definición de amor. ¿Qué significa para vos el amor? Mientras vas construyendo esta definición personal, desplazá lenta y armoniosamente las manos en Hakini Mudra, desde el regazo, desde las piernas, hacia el centro del pecho. Seguí sintiendo el contacto de los dedos y la energía que recorre todo el cuerpo. Sentí en especial las sensaciones a la altura del pecho y en la parte alta de la espalda, como si una majestuosa gema de luz pulsara destellos y vibraciones. Declará, la concentración es mi fuerza. Con la atención plena en el momento presente, formula tu definición personal de amor. Si aparecen molestias o distracciones, deja que se disuelvan en la exhalación. ¿Qué es el amor para mí? ¿Qué es el amor para mí? Ahora pensá, si la palabra amor describe algo de vos. ¿Podés asociar la palabra amor con algún aspecto de tu personalidad y fundirte plenamente en lo que significa amor para vos? Seguí sintiendo el contacto de los dedos y la energía del centro del pecho que se expande. Declará, la concentración es mi fuerza. Con la atención en lo que ocurre en el cuerpo, observate plenamente identificada con lo que el amor es para vos. Si aparecen molestias o distracciones, deja que se disuelvan en la exhalación. Ahora recordá un acontecimiento en tu vida cuando encarnaste tu definición de amor. Viví en el momento presente ese episodio en que tu cuerpo alojó la sensación y los sentimientos que asociás al amor. Puede ser un detalle muy pequeño, muy significativo de alguna situación vivida. seguí sintiendo el contacto de los dedos mientras desplazás lenta y armoniosamente las manos en Jaquini Mudra desde el centro del pecho hacia la altura del entrecejo. Despejá la zona de la frente y sentí con plena conciencia que hasta el cerebro se abre a la luz, a la claridad, a la intuición que proyecta la diosa Jaquini. Declará, la concentración es mi fuerza. Si aparecen molestias o distracciones, deja que se disuelvan en la exhalación. Ahora, recordá y visualizá algún momento en el que hayas experimentado amor en tu vida. Un momento específico en el que te sentiste amada y en el que sentiste que podías amar incondicionalmente. Viví la misma sensación de profundo amor en este momento presente. Visualizá con todos los detalles volviendo a sentir las emociones y las percepciones que sentiste en ese momento. Cuantos más detalles recuerdes, mejor. Permití que toda tu capacidad emocional e intelectual intervenga para recrear nítidamente esa ocasión. Visualizáte viviendo esa escena. Declará, la concentración es mi fuerza. se aparecen molestias, distracciones, liberalas en la exhalación. No, 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 no. No, 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 no. Sentirá desde el centro de la frente hacia las piernas. Sentí la energía del cuerpo y con profundo y sincero agradecimiento por el momento que experimentamos regresá lentamente al momento presente. con la disposición abierta a recrear este estado de conexión con el amor y el bienestar para contribuir a que los episodios futuros también sean parte de recuerdos amorosos para atesorar. Sentí las manos. Sentí la respiración sentí la respiración en el cuerpo las sensaciones físicas y mantené esta energía este estado de agradecimiento y de bienestar agradece también para que este espacio de conexión sea inolvidable. a gelean Useil la respiración a muerte y la respiración en la vivienda y el abogado de la respiración monte de aquí y el abogado con la respiración para que este aspecto conmigo pero que se hayan quedado con una hermosa sensación después de esta práctica. Recuerden que para favorecer la memoria no solamente es importante conectar con los aspectos más intelectuales sino que también es necesario tener una conciencia de nuestras emociones y de nuestro cuerpo. Tratar de integrar estos dos aspectos, los aspectos más mentales pero vinculados con las sensaciones del cuerpo. Así que de esa manera podemos optimizar los procesos de memoria. Espero que les haya servido y agradezco muchísimo los aportes de mis compañeras del CONICET que trabajan en la unidad ejecutora de estudios en neurociencias y sistemas complejos del Hospital El Cruce en la Universidad Arturo Jauretche y el CONICET porque ellas especialmente Patricia Solís con su clínica de la memoria y Paula González desde la antropología biológica me dieron muchos aportes para poder pensar esta clase y planificarla desde el yoga pero también desde los conocimientos de la ciencia. Les mando un abrazo grande y nos vemos pronto. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!